holi bueno como ya saben cuando se suba esto ya habrá acabado julio entonces pues ya saben que toca recomendaciones porque pues ajá y pues nada primero vamos a empezar con la música holi bueno pues no sé por qué no sé qué habré movido no sé qué habré eliminado pero como que la primera parte se borró o sea está todo el vídeo excepto como la primera y un poquito de la segunda recomendación entonces lo primero que les comenté fue speak now teller's version la verdad es que me encantó el álbum creo que las canciones de from the bubble están hermosas la verdad es que de mis favoritas es i can see you y es el que tiene con fallout boy la verdad es que este me gustó muchísimo el álbum la verdad es que si se nota un poquito menos intensidad pero porque en general como cuando taylor escribió ese álbum como que si estaba muchísimo más energética está un poquito más personal digamos entonces pues ahorita te lo ya está en otro momento de su vida por lo que pues obviamente escucha diferente pero aún así está increíble la voz de taylor está hermosa y aparte pues mucha gente se quejó de este la línea de perdón revenge honestamente nada más cambio como cinco palabras por mucho entonces tampoco es como un cambio tan drástico saben escúchenlo la verdad me encantó creo que escucha a una taylor muy madura escucha a una taylor que este si al principio es como que si escucha un poquito menos energético pero te vas acostumbrando y pues nada la verdad es que escúchenlo está muy bueno y pues el vídeo oficial de i can see you pues tiene a taylor a tener a joey king y a la otra niña que también está en el vídeo de mí entonces toda esa era está muy bien aparte que hoy cuando estoy editando este vídeo ya taylor anunció oficialmente que se va a estrenar 1999 version entonces ya casi se acaba está esta era entonces escúchenlo está bastante lindo la verdad y después a partir de aquí ya este ya está el corte no pero en la canción que les recomendé fue teco u m de sofía reyes en a paola pero el remix con kim petras y a partir de ahí se borró entonces pues ya a partir de aquí está la edición se siente bien me gustó muchísimo yo estaba muy preocupado por las canciones por cómo iban a relacionar saben y petras y ellas dos sabiendo que la canción era totalmente en español sentía que las cosas en inglés van a estar un poquito forzadas pero la verdad es que no se siente bien les digo se ve la participación de kim petras natural no se me hace forzado entonces pueden escuchar la verdad me gustó muchísimo bueno después de eso tenemos el rush de tres y van regresa a la música que no se fue hace tanto pero por fin este regresa como con una canción más movida me encantó el vídeo creo que hace relación a lo que conocemos en la comunidad verdad pero me gustó muchísimo de verdad la canción está muy pegadiza se me quedó desde el primer momento desde el pecho desde que tro hizo como el sneak peek saben como el adelanto se me quedó muchísimo la canción y estaba esperando muchísimo que este saliera la verdad es que es una gran canción para antro es una gran canción como para moverte sabes y contagia mucha felicidad les digo el vídeo está muy muy padre hay hubo un tema con que acusaban a tris y van de ser gordofóbico yo la verdad es que no sé no me pienso meter ahí porque pues no no habrá investigado tanto en eso saben entonces pues escucha la canción está muy buena y la verdad es que está muy pegadiza después de eso tenemos what wasn't made for de billy eilish para el soundtrack de barbie que gran gran canción la verdad es que la voz de billy se nota un poquito más madura se nota como con ese sentimentalismo que siempre ha tenido billy saben me recuerdo muchísimo como a a tv un poquito como en esa barbie me gustó muchísimo la verdad es que esta canción me hace suspirar saben más y más y como que no sé está muy melancólica me gustó muchísimo siento que es algo muy padre que hace billy la verdad es que cualquier cosa que hace billy me encanta pero en general la canción está muy padre y el vídeo oficial antes de que se olvide igual está increíble de hecho pues es ella como recopilando todas sus eras todos sus outfits icónicos y la verdad es que billy no es me metió algo joven la verdad es que me gustó muchísimo escúchenla bien el vídeo creo que es va relacionado mucho a la película pero también es como que muy relatable después de eso vamos con reina leona de este man en esta canción se hizo un poquito popular en tiktok la verdad es que el pequeño fragmento se me hace muy padre pero en general toda la canción está muy movida y se me hace súper súper para la comunidad se me hace muy muy bonita y aparte en general pues es como esas canciones me recuerdo muchísimo como al mismo vibe de promises de sam smith saben muy está muy buena de verdad y como que más que nada como feeling yourself saben entonces escuchenla está muy muy buena la verdad es que este man es un gran gran artista entonces si puede escuchar toda su música se lo recomiendo mucho después tenemos una canción que ya había salido mucho pero últimamente escuché el álbum de el dorado de Shakira y me encantó esta canción como que la reviví la verdad es que es muy buena honestamente no sé mucho de escuchar este bachata pero siento que esta es una de las excepciones que me encanta siempre como que me transmite una vibra bastante linda saben me encanta la voz de Shakira en la canción y creo que en general se me hace muy movida bueno no movida tampoco se me hace muy linda se me hace muy tierna y creo que es algo bastante 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 bonito honestamente es una gran canción la voz les dijo de Shakira se me hace increíble creo que debería Shakira regresar como a ese sonido saben como a ese tono de voz me encanta y pues Prince Royce está ahí o sea es como un gran auxiliar honestamente pero se nota que se respeta como mucho que the main artist como la artista principal sea Shakira entonces me gusta mucho escuchenla está muy linda y pues después de eso vamos con el soundtrack de Barbie en general creo que está muy muy lindo la verdad creo que es raro porque honestamente sentía como que algo no al principio como los pequeños más bien cuando salieron como los adelantos de quién iban a ser los artistas que iban a conformar el álbum yo dije ok esto puede hacer dos cosas o puede ir muy bien o puede ir muy mal más que nada porque creo que usaron artistas muy main pop saben como que hacen muchísimo pop y dije si me da como que sea como algo bueno de Barbie saben pero después cuando salió Dance The Night dije ok es muy noventero vamos bien después salió What Was It Made For y dije ok aquí no encuentro tanto como la correlación saben entonces yo me preocupé yo estaba un poquito preocupado por el hecho de decir a ver o va a ser un revoltijo del artista hizo lo que quiera o de verdad va a tener una cuestión y la verdad es que tiene una gran cuestión creo que para mí las canciones que más me gustaron fueron Dance The Night de Dua Lipa, Barbie World de Nicki Minaj y Icy Spice con Aqua que siento que eso fue un main saben o sea la verdad estamos sinceros el hecho de que hay una canción de Barbie sin la canción de Aqua siento que pues iba a ser pointless saben Speed Drive de Charlie XCX la verdad es que nunca decepciona me encantó Man I Am de Sam Smith me gustó muchísimo pues obviamente What Was It Made For también Home de Kane, Hi, no sé cómo se dice me gustó también mucho Show Your Fingers de Evamax también está increíble y pues honestamente son los que más recuerdo me gustó todo el álbum pero suena con las canciones más principales saben las que sí cuando la escuché dije ay tengo que ver el nombre para guardarlas en mis playlists después de eso hablando de Sam Smith hay que hablar de Desire de Calvin Harris con Sam Smith la verdad es que esta dupla siempre me ha encantado en general como artistas de la clínica con Sam Smith siento que hacen una gran dupla saben como que es un gran sonido para Sam les digo Promises es una de mis canciones favoritas de verdad es una de mis canciones que me hacen sentir como alegre me hacen sentir animado y pues la verdad es que Desire es muy buena me encantó la voz de Sam Smith en esta canción la producción está increíble el sonido se me hace algo que ya hemos escuchado pero que es una fórmula que no falla saben me gustó muchísimo la verdad es que esta canción tiene algo que me gustó saben como que me hizo sentir otra vez lo mismo me dio un throwback entonces me gusta muchísimo eso y pues escuchen la verdad es que está muy muy buena me gustó muchísimo y también les voy a recomendar In The Meantime de Alesha Cara como les dije en las recomendaciones pasadas he estado escuchando muchísimo Alesha creo que es una gran artista es una gran compositora es una es una gran cantante también entonces siento como que no se ha dado tanto el foco como debería honestamente de mis canciones favoritas Lie To Me, Pox In The Ocean, Fishbow, I Miss You Don't Call Me, Somebody Else, Drama Queen, Voice In My Head y en general todo 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 el álbum está muy muy bueno la verdad es que Alesha es una artista que siento que en cualquier momento que estés hay una canción relatable de ella saben después de eso les recomiendo el álbum Data The Tiny honestamente siento que tenéis un gran productor es un gran este hace una gran dupla con varios artistas saben y la verdad es que este álbum me gustó muchísimo desde la primera hasta la última canción hay una gran combinación de artistas alrededor del álbum que obviamente le ponen su esencia me gustó muchísimo aparte de que junta varios artistas que hace mucho no veo juntos entonces se lo recomiendo muchísimo todo 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 el álbum honestamente mi canción favorita del álbum como tal es Mañana con John Mico y The Marias creo que es una gran canción me encantó desde el primer momento que la escuché tiene un sonido fresco está muy linda y es como que da esa vibe de esas partes donde estás en la noche manejando saben muy muy padre honestamente wow me gustó muchísimo también creo que este Mujabi Ghost con Bad Bunny está también muy buena Buenos Aires Me Jodí en visto Paranormal también está muy buena entonces la verdad escuchen todo el álbum está bastante lindo les digo hay artistas como Mike Morales, Arcángel, Mike Towers, Wisin Daniel, Bad Bunny, Sech ah también este esa canción está muy buena este Mora, Sion, John Mico, The Marias, Daddy Yankee, Faith, Arcángel, Skrillex, Raúl Alejandro, Ozuna, Julieta Venegas, Chencho, Álvaro Díaz, entre otros entonces la verdad es que es un gran proyecto y siento que no le están dando como el reconocimiento que me dice ahora series les voy a recomendar una serie que no sé si a todo el mundo le vaya a gustar pero honestamente como que no tenga nada que ver y la empecé a ver y la verdad es que me dio muchísima risa Never Have I Ever, honestamente es una serie cringing así se los pongo es una serie que da cringe al principio hasta que empiezas como a entender el humor de la serie y cómo lo va llevando es como cuando empiezas a agarrar la onda y en ese momento se te hace muy corto son capítulos de 20 minutos 25 máximo entonces tiene nada más cuatro temporadas creo que la cuarta ya es la última entonces véanlo es una historia que se trata sobre Debbie que es una chica india que al momento en que su papá se muere tiene tanto el trauma que deja de caminar y pues es como la pequeña introducción después pues por alguna razón puede empezar a caminar y como que ella se enfoca muchísimo en poder vivir su vida como que ella se enfoca muchísimo en poder vivir su vida adolescente de una manera normal saben hace varias cosas que este se avienta varias cosas que a lo mejor le daría otras veces miedo y pues en general es una serie adolescente normal saben es una buena serie adolescente creo que en general algunos chistes caen en lo cringy pero también te hacen reír es una muy buena serie honestamente y pues de estos de estas cuatro temporadas la verdad es que se me hicieron bastante dinámicas bastante rápidas y creo que es un gran como que te hacen pasar algo un momento bastante agradable saben es pues es una serie adolescente o sea van a hablar de temas de adolescentes y así creo que a lo mejor un poquito llevado es entre no es euforia y no es este cualquier serie de Disney saben como que está llevado a un intermedio raro entonces vean la verdad es que me gustó muchísimo en esa mente no hubo ningún personaje que me cayera mal siento que tiene sus momentos serios tiene sus momentos divertidos tiene sus momentos sin sentido también y creo que en general es una gran serie y pues obviamente creo que ya iba a ser como un pequeño este predecible el hecho de recomendarles Barbie la verdad es que siento que es un gran experimento social y ahorita necesariamente no les voy a dar como toda mi opinión acerca de la película porque si quiero hacer como un video acerca de eso porque saben es algo muy interesante saben o sea hay dos bandos a lo mejor puede haber un tercero que es intermedio pero honestamente siento que es un gran experimento social el hecho de ver como las personas reaccionan a la película me hace se me hace muy interesante se me hace muy muy raro entonces pues como quiero dar toda mi opinión acerca de la película pero en un video aparte véanla está muy buena a mí me gustó muchísimo creo que se me hizo bastante graciosa se me hizo bastante interesante la verdad y creo que en general como el mensaje final se me hace algo que puede ser muy relatable se me hace algo que puede ser muy que muchas personas hemos pasado entonces si pueden véanla la verdad es que Marco Trovia hace una Barbie increíble la verdad Ryan Gosling honestamente al principio se me hizo como ay saben como que de repente el edadismo que me dan el estilo de decir ay estás interpretando a Ken pero ya está súper grande honestamente viendo la película se me olvidó se me hizo bastante cómico en general honestamente si me decepcioné un poquito que igual y para nada me salió como dos minutos pero bueno en general está muy buena vayan a ver es que quisiera hablar más pero sé que no puedo por el hecho de que quiero hacer el video entonces básicamente es que Barbie se da cuenta que nada de lo que parece saben Barbie de repente deja de tener como sus tacones sus pies este de plataforma empieza como a ver varias cosas y se da cuenta que tiene que ir al mundo real etcétera 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 véanla está muy buena les digo voy a hacer como un video aparte acerca de esta película porque se me hace muy interesante pero véanla está muy muy buena también pues les vengo a re-recomendar porque sé que ya hablé de esta serie antes de que tengo un video completo de esta serie les vengo a recomendar Heartstopper honestamente es una serie bastante linda bastante bonita que endulzó un poquito el hecho de ser LGBT ¿no? pero que de verdad es como esas series adolescentes típicas pero llevadas a nosotros me encanta honestamente los libros se me hacen increíbles también y aparte pues ya van a estrenar su segunda temporada yo creo que el 2 de agosto según yo entonces para que la empiecen a ver desde el principio en serie está muy linda me hizo como sonreír bonito ¿saben? muchas veces es una gran gran serie es una es una serie bastante corta bastante bonita y aparte de todo te hace como ¿saben? entonces véanla está muy muy linda también les vengo a recomendar un gran documental que es quiero suponer que se tradujo igual se llama Acabo de Matar a mi Padre y está en Netflix es el caso sobre Anthony Temple creo que así se llama y es pues prácticamente una investigación ¿saben? es de estos documentales acerca de criminales que saben que me gusta mucho entonces pues prácticamente es el hecho de ver los eventos que llevaron a este chico a matar a su padre ¿qué tanto ha sido culpabilidad? ¿qué tanto ha sido victimismo? la verdad es que se me hace un gran documental no está largo según yo creo que es muy disfrutable honestamente entonces véanla la verdad es que te llevas muchas preguntas como que te cuestionas muchísimas cosas y creo que en general es como el el target ¿cómo es? el objetivo de los documentales más que nada como los documentales asesinos entonces me encantó véanlos de verdad está muy muy padre no sé si tiene empatía ahora aprendimos que Anthony Temple es acusado de disparar y matar a su padre el padre en las manos de su propio hijo también hablando de documentales voy a recomendar dos de mis artistas favoritas hermosas preciosas que es Excuse Me I Love You de Ariana Grande es prácticamente es como su travesía a través de uno de los últimos conciertos del Sweetener Tour ¿saben? y salió hace muchísimo tiempo pero pues creo que nunca lo he recomendado entonces véanlo está increíble Ariana tiene una voz preciosa creo que me encanta ese documental lo vería mil veces también como que muestra un poquito de behind the scenes muestra un poquito acerca de cómo va llevando Ariana todo absolutamente todo esto ¿saben? entonces véanlo está muy lindo honestamente amo Ariana creo que ya lo saben entonces véanlo está muy muy padre y honestamente es como ver un concierto que nunca pudo llegar acá entonces sé que les va a gustar si les gustaría también Miss Americana de Taylor Swift otro documental acerca justamente de pues todo lo que pasó a Taylor Swift alrededor de creo que un poquito de la era Reputation entre la era Reputation y 1999 ¿saben? es como qué pasó cuando vieron lo de Kanye cuando por fin tomó la decisión de entrar a temas políticos cómo decidió el hecho de dar su opinión porque Taylor antes nunca daba una opinión política como tal o sea Taylor siempre fue como que plana en ese sentido justamente porque le recomendaron que no y siento que sí en ese sentido sí veo por qué hasta que llegó Trump entonces este poco a poco ya fue como dando su punto de vista fue como abriéndose un poquito más y la verdad es que te muestran este lado de Taylor que casi nunca ves ¿sabes? el hecho de que sea un poquito más vulnerable creo que a Taylor Swift siempre la vieron como esta snake siempre la vieron como esta persona que era hipócrita doble cara que siempre era como ay pobrecita yo y creo que esta vez le doy un poquito más de seriedad a este documental y la verdad es que me encanta me encanta me encanta verlo lo vería mil veces honestamente creo que da otra perspectiva acerca de lo que es Taylor Swift ¿saben? y me encanta creo que en general siento que estos dos los vería mil veces son de mis documentales favoritos y creo que es este vale la pena que los vean y de hecho también muestran como un poquito como se fue creando el lover entonces honestamente me encanta ay amo Taylor y pues sí o sea honestamente véanlo es un gran documental como que fuimos viendo esas facetas que honestamente siempre vimos no sé cómo explicarlo pero esas facetas que siempre como que han tenido curiosidad ¿sabes? más que nada con Taylor porque Taylor siempre fue como que tenía esta ideología antes y de hecho creo que ella lo dice el hecho de siempre le recomendaban no digas nada es mejor así alguien este no puedes imponer este tu opiniones alrededor de otras personas cosas así y pues simplemente el hecho de ver a Taylor como más madura ver a Taylor como más este responsable me causa mucha alegría y siento que a partir de esos momentos Taylor no ha parado entonces véanlo la verdad siento que van a empatizar muchísimo con ella y pues nada y pues nada esas son como mis recomendaciones de Julio espero que les haya gustado ya saben suscríbanse porque ya vi que ven mis videos pero no se suscriben y necesito que se suscriban para que vean si estoy haciendo algo mal o no si les gusta algo o no les gusta algo ya saben que me lo pueden comentar respetuosamente por favor y pues nada denle like y les dejo gracias por si quieren y los veo en el siguiente video bye